En Cintarapas, Chiapas, familiares y amigos le dieron el último adiós a Mónica Delgado de 35 años. Recuerden la microempresaria y maquillista que fue asesinada por su pareja Miguel N., quien es buscado por la policía. Desde hace ocho años, Mónica Delgado abrió su salón de maquillaje y peinados. Organizaba eventos, era el sustento económico para su familia que incluía a su esposo Miguel Ángel. Ambos manejaban su pequeña empresa, hasta hace un mes que hubo diferencias personales. La madrugada del martes 19 de noviembre, en el interior de su vivienda, el cuerpo de Mónica amaneció sin vida. Su esposo, padre de sus dos hijos, Miguel Ángel, la mató a golpes. Fueron los vecinos quienes llamaron a la policía luego de ver la trágica escena. La verdad, su pérdida todavía no la asimilo. Fue muy, muy raro la noticia, la verdad, ¿no? Me pulió súper bien y me decía, no, pues aquí Sara, mira. Y cuando no podía cubrir eventos, pues me decía, Sara, échame la mano, porfa. ¿Tú la maquillaste? Pues era lo último que podía hacer por ella. Tenía que dejarla como era ella, pero pues va a ser nuestra ángel ahora. Amigos y familiares le dieron el último adiós en su natal, Sintalapa, la tarde del miércoles. Los restos de la maquillista fueron velados en un recinto de la colonia Terán, al sur de Tuxtla Gutiérrez. Más que ser un equipo de trabajo, como que amigas, ¿no? Siempre fue, como dice mi compañera, era una mujer ejemplar. Si nosotros le caíamos a ella, era de que amiga, échale ganas. Era nuestro ejemplo, era una mujer trabajadora. Cuidaba de sus niños, de su familia, de todas, hasta de sus amigas, siempre se preocupaba. Entonces, esta noticia realmente como que aún no la aceptamos, no la queremos aceptar. Ahora exigen justicia y llaman al presunto responsable del feminicidio a entregarse a las autoridades. La organización feminista 50 más 1 ha solicitado a la Fiscalía de Justicia de Chiapas ofrecer una recompensa para dar con el paradero de Miguel Ángel, presunto responsable del feminicidio, como acción de involucrar a la sociedad misma en la búsqueda de este tipo de delincuentes. Sí creo que hoy el Estado, el Estado mexicano, se está quedando corto en la inversión en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia. Lo que hoy en tristeza es saber que no hay una luz en el túnel, saber que hoy nadie está haciendo nada. Se espera que el próximo lunes 25 de noviembre grupos feministas en Tuxtla Gutiérrez lleven a cabo una marcha de protesta por los feminicidios en el Estado. Con información de Gaspar Romero.